Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, gestión de la información y del aprendizaje. Es una asignatura general, de carácter electivo para todas las escuelas académico-profesionales, se ubica en el tercer ciclo de estudios. Tiene como requisito estrategias y herramientas digitales para el aprendizaje. Esta asignatura contribuye a desarrollar las competencias, aprendizaje estratégico y cultura digital. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, gestión del aprendizaje estratégico, gestión del aprendizaje colaborativo, organización y producción de contenidos digitales e investigación universitaria inicial. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de crear contenidos académicos digitales y aplicar nuevo conocimiento de manera responsable y segura, individualmente o en redes de aprendizaje. usando estrategias eficaces y recopilando información mediante herramientas digitales. Te damos la bienvenida una vez más al curso gestión de la información y del aprendizaje y a la Universidad Continental.